Parceros, pillen, pues esa intro la estoy haciendo post broma que le hice a Cintia, le dije que iba a subir al barrio, va a haber un asado, van a haber mujeres, mi hermano me marcó y yo puse una camarita escondida para ver ella qué reacción tenía, entonces aquí les dejo el video, parceros, no se lo pueden perder. Háblamelo Cucho, bien o no? Bien, bien, hoy Caín me cuele durmiendo, apenas despertó, hace ratico, bueno Cucho, entonces al final la quiera llega, Cucho, pues sí vamos a jugar, sí claro, ya todo está listo, Cucho, pues yo subo por ahí qué, doce y media apenas eso, o las doce? Sí, doce y media, una apenas de eso. Ah bueno, Melo y qué más vamos a hacer o qué, solamente un par cuantito. No, ya todo está listo para que hagamos un asadito. Ah sí? Sí, no, ya todo está listo, ¿con quién va a subir al final? Cucho, pues yo voy a subir solo, Cintia le dio pereza siempre subir, que voy a salir con Tiago y todo eso, entonces voy a subir solo un rato. Ah bueno, Cucho, pero está mejor, porque, pues ahí me están escribiendo unas parceras que se dieron conmigo y todo, que si podían llegar, entonces aquella, no te calienta con ella, entonces está mejor. Y, ¿cómo así que parceras suyas? No, unas compañeras del colegio y unas palaces por la casa que me dijeron que sí podían ir, me preguntaron que si usted sube y yo le dije que sí, entonces que ellas llegaban un ratico, llegaban un ratico a saludar y que tomaran un agotico con usted. Ah sí? Y yo les dije que no había problema, entonces, maluco, si Cintia va pues que de pronto se enoja o algo. Pero, Cucho, que no vaya a ir de pronto ninguna vida con las que yo charleo, Cintia, supo que yo tuve cuenta, porque maluco. No, 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 pues sí, pues son pelas de por la casa, pelas de por la casa, las 10 de la esquina y unas compañeras del colegio, son las que estuvieron conmigo. Ah, bueno, pero no son así, pues, conocidas mías ni nada, o sí. Si usted se las distingue, pues, porque usted y yo estudiamos casi juntos en el colegio, pero, pero no, son parcelas así conocidas del colegio, pero obviamente, pues, usted las conocía todas. Ah, bueno, Cucho, no le dice que relajadas y todo eso, que no se vayan a poner. No, no hay problema. No, no hay problema, pero le dice que relajadas y no se vayan a poner de pronto con cuentos o algo así, porque maluco. Harold y su esposa va a ir, porque yo le voy a decir que van también excompañeritas que posiblemente charlaron con usted. Ah, no, además, no sé si ella va a ir, ya le voy a preguntar. Ah, vea, pues. Cucho, ojo con, ojo con las, con las, no, dígales que no, que no vayan, Cucho, mejor. No, yo ya les digo que no vayan mejor. Sí, mejor, mejor. Ahorita hablamos, Cucho, todavía. No, vaya a ser que me dé a mí por caer de sorpresa. Pero, obviamente, van a ir, va a ir gente conocida. Pero no, o sea, se supone que es un parche familiar. Ah, porque cuando yo no voy, hacen plancitos de, ay, por si voy a esto. Por si voy a lo otro, por si esto. Oiga, pues ya. Yo le emite a usted, ¿por qué no sube conmigo? Porque yo ya tenía planes con Tiago y yo ya le había dicho. Entonces le canceló al niño por, porque a usted a última hora le dio por armar un coja sabiendo que ayer jugó. Cheto, papi, que hasta mejor que Cintia no venga. Sí, es la verdad. ¿Es la verdad? Sí. ¿Qué va a decir? Ay, que se va a ir sola al centro comercial bien bonita contigo para que piensen que es mamá soltera. Va a hacer eso. Vamos a ir sin anillo. Ay, atrévase. Me voy a ir sin anillo. Me atrévase. Me atrévase. ¿Sí? Atrévase. Y voy a estar llamando a la escolta. Videollamada. A ver, ¿qué hace usted? Ay, yo hablo con él. Ay, sobre todo. ¿A qué me hace más caso a mí que a usted? ¿A qué me hace más caso a mí que a usted? Vamos a ver. Ay, papi. Listo. ¿Con qué edad tenemos? Listo. O sea, haciendo planes que las muchachas. Yo no hice planes. Yo no sabía. No sabía. ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... Entonces, ¿para qué dice que no hay problema? En vez de decirle, no cucho, hágale, todo bien. Ve, no cucho, no, no, mejor, no, para evitar problemas. Una no sabe. Mente, si van esas viejas, no van con buenas intenciones. Ah, pues eso, ya no le leo la... ¿Usted sabe que mamá le hitas? Pues a mí no me choca. Me tiran. Me tiran, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran. No, relajado mismo, es que no pasa nada. No, relajado mismo, es que no pasa nada.